Tenemos una cita, un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón. No te lo puedes perder. De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx-conafor. Apoya la economía local y rural. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Muy buenas tardes. Iniciamos con el programa del día de hoy a las 5 de la tarde. El programa Luz y Suelo presenta un tema muy interesante, que es el mejoramiento genético en el chile de árbol, chile de árbol yagualica, conocido también. Antes de iniciar este programa, quiero enviar un saludo a los que cumplen años. A Ceci Ballesteros, una exalumna que hoy cumple años y a todos aquellos que están festejando algo en especial. Un abrazo y vamos a dar inicio a este programa. Quiero señalar que el fin de semana pasado, el sábado, me tocó estar en Yagualica, Jalisco, en un evento que hubo de lo que viene siendo del chile Yagualica. Lo estuvieron, estuvo organizado por el ayuntamiento de Yagualica y lo que es la Secretaría de Desarrollo Rural, lo cual pues me invitaron a participar en dicho evento. Y pues bueno, hay cosas mucho muy interesantes en la cuestión de esta planta por su origen. Sabemos nosotros que los chiles son originarios de México y toda su diversidad, sabiendo que la mayor diversidad se encuentra prácticamente en Oaxaca y Guerrero, toda esa región, es la zona donde se encuentra la mayor diversidad. Sin embargo, el chile de árbol, conocido como chile de árbol Yagualica, pues este obviamente lo encontramos en esa región, en ese municipio. Y recientemente se ha denominado, pues, el origen ahí, o denominación de origen en el municipio de Yagualica y contempla otros municipios más, otros 10 municipios más que están participando. Son 10 municipios del estado de Jalisco y dos del estado de Zacatecas, que es Apulco y Nochistlán, que queda como parte de la denominación de origen de esta planta. Tiene una característica muy peculiar de esta planta. Es una planta que crece alrededor de hasta 1,30, puede llegar a alcanzar hasta un metro y medio en algunas excepciones de una gran fertilidad del suelo, pero lo es planta postrada de tal forma que es lo que le denomina chile de árbol. Y se le llama de árbol precisamente porque está en arbolito, está esa forma del docel que tiene la planta y que tiene cierta característica del material que es alargado, delgado. Algunos le llaman púas, algunos le llaman, en Nayarit le llaman cola de rata. En fin, tiene diferentes nombres, pero en sí el nombre más genérico, el nombre más común, el nombre más aceptado es lo que es el chile de árbol. Es una planta de la familia de las solanáceas. Es una planta de polinización autógama, se autofecunda. Esta planta está y tiene una, este, su género pues queda dentro de los capsicum, y se cultiva principalmente en esta región, aunque ya tenemos producción en muchas partes, incluso es un cultivo ya internacionalizado. En China se cultiva bastante y se trae el chile, o sea, hay importación de este producto, sin embargo no cumple con la misma calidad, calidad, este, organoléptica, como la que se produce aquí en la región de origen. Entonces, este, como pueden ver, es un cultivo pues bastante importante. Vamos a tratar de, de, pues, el objetivo de dar esta charla es que en la conferencia que se impartió el, el sábado pasado, este, no fue, no, no, no había muchos productores, más bien fue enfocado hacia la, una, a una escuela, alumnos de una escuela, cebeta, es técnica agropecuaria, y que, pues, son jóvenes que sí, está bien que van a llevar todo ese conocimiento al futuro, sin embargo, es importante dar a conocer para que los productores de, de esta, de esta planta, del chile de árbol y agüelica, pues, este, tengan idea y, de cómo producir su propia semilla, ya que de esta planta no tenemos nosotros ninguna empresa semillera que la comercialice ya como semilla, este, mejorada, como semilla, este, producida comercialmente con calidad, con las características de calidad que marca lo que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y que definitivamente no tenemos incluso ninguna variedad registrada o con derecho de obtentor, y que podamos nosotros multiplicar ese material. Y esa es la razón por la que quiero dar a conocer a un mayor número de, de personas, el que, cómo, este, se puede generar sus propios materiales, dado que toda la producción de semilla que se maneja en la, en el, en, en esta región, pues, es semilla artesanal. ¿Cómo definimos nosotros lo que es la semilla artesanal? La semilla artesanal se, 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 la, es la que hace el propio agricultor seleccionando sus plantas, o se, o si no selecciona sus plantas, seleccionando, seleccionando los frutos ya cosechados, y los va separando, extrae la semilla, la limpia, la criba, la limpia con aire, y va sacando esa semilla para su propio ciclo. Eso se le denomina, pues, prácticamente semilla artesanal, pero no tiene realmente un, un esquema de certificación o de revisión por parte del organismo certificador para dar una, pues, un, lo que es el certificado o lo que es este, la etiqueta de, de certificación de esta semilla. Y eso, pues, hace que también tengan problemas ellos en la producción de su, de sus campos, precisamente porque no controlan lo que vienen siendo las enfermedades principales que se transmiten por semilla, como son las enfermedades virosas, que son las principales, las principales plagas o enfermedad que acaba muchas de las veces con el cultivo mismo. Y eso es lo que se pretende, pues, con esta charla, esta plática, hacer que el propio productor, o que organismos como asociaciones, como el Instituto Mexicano del Chile, Yagualica, como lo que viene siendo asociaciones civiles encargadas de, de lo que es este, este producto de Chile, lo que viene siendo el sistema producto, lo que viene siendo asociación de productores como tal, todos ellos tengan la posibilidad de, de, de hacer mejoramiento. Y, y para ello, este, ya teníamos nosotros un proyecto hace años, en el 2007 aproximadamente, 2005, 2007. Se hicieron las primeras colectas de, de chiles de árbol, en donde visitamos las parcelas de productores, y se hicieron bastantes colectas, alrededor de 100, 120 colectas, se, se llevaron a cabo, y de esas 120 colectas, pues, encontramos una gran diversidad, que ya no era precisamente puro chile de árbol, sino que ya había contaminaciones genéticas. Pudimos encontrar algunos chiles ya parecidos a, más a serranos que al chile de árbol. Encontramos otros más pequeños que, que, que el chile, que el chile serrano. Encontramos otros un poquito más grandes, parecido ya a chilaca. En fin, encontramos unos, una diversidad de, de, de formas, morfológicamente hablando, que eso nos permite seleccionar, pero al mismo tiempo es preocupante, porque significa que, significa que estamos hablando de que, se les está contaminando cada vez más su semilla, y este, y eso es un grave problema, porque se va perdiendo la originalidad de este, de este material. Bueno, en fin, para nosotros entrar de, 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 ya de lleno a lo que viene siendo la, el mejoramiento genético, tenemos una, una, una forma de hacerlo, en donde nosotros partimos de nuestra propia, propia población, así como la tenemos, como tal está la población de, de, de chile de árbol, y nosotros debemos de, 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 de trabajar en seleccionar. Hay que seleccionar, se selecciona, hay un tipo de selección que es selección individual. Esta selección individual consiste en, en agarrar una planta, de, con características muy peculiares, que puede ser morfológicamente parecidas a la que yo quiero de, de chile de árbol, y la selecciono, y a partir de ese material, pues ya tengo una línea. Recordando que como es autógama, se autofecunda, entonces yo esa planta la considero como una línea. Y así debo de ir seleccionando las que yo quiera, 10, 20, 30, 40, o 50 líneas, este, individuales, y esas líneas yo las puedo evaluar. Puedo hacer una evaluación de esas, entre esas líneas para contemplar sus caracteres morfológicos, que puede ser como altura de planta, número de ramas, número de frutos por planta, longitud del fruto, diámetro del fruto, coloración del fruto, picor del fruto. En fin, todas esas variables se le van a medir a cada una de estas, de estas líneas. Y al final del ciclo, ya voy a tener una información de cada una de estas líneas registrada, con cada una de sus características. Y ya una vez conociendo esta información, puedo ya hacer una selección entre estas líneas, o sea, ver cuáles son las mejores, las que cumplen más mis expectativas. Y selecciono unas 4 o 5 solamente, y esas son las que llevaría un poquito más a evaluaciones para determinar cuál línea es la más productiva, cuál línea tiene las mejores características que yo estoy seleccionando para sacar una variedad, a través, por medio de una sola línea, de manera individual. Pero también se tiene otra técnica, que es el mejoramiento genético por selección masal, en donde consiste en seleccionar plantas similares, plantas iguales. Voy yo a mi parcela etiquetando con un moño rojo para que se pueda ver entre toda la población mi selección, y voy a seleccionar esas plantas que tienen la misma altura, la misma forma del chile, el mismo grosor, el mismo largo, la misma coloración. Todas esas características las tengo que identificar, y yo puedo decir, bueno, de esta población tengo 50 plantas muy parecidas, y esas 50 plantas yo las voy a cosechar, y las voy a mezclar, y voy a hacer una selección masal. Eso se le llama selección masal, de tal forma que ya estoy juntando o mezclando plantas que tienen las mismas características, y de ahí yo puedo formar una variedad. Esa variedad es la que yo voy a identificar y que voy a tener mejores resultados que la población original, puesto que estoy eliminando todas aquellas plantas que no son típicas de chile de árbol, o que no cumplen las expectativas, porque a lo mejor algunas tienen virus, algunas otras fueron dañadas con otro tipo de enfermedad o de plaga, y ahí voy seleccionando yo puras plantas que cumplen mis expectativas. Entonces, como decimos, estamos seleccionando de manera masal, y esa selección masal, puedo hacer un material, una variedad. Si yo veo que hay otras plantas que también me interesan diferentes a esa, son diferentes, entonces yo puedo hacer selección masal hacia otra característica, una planta más alta, más tardía o más precoz, con diferente forma de chile, puede ser de esta decoloración, o la forma, o el grosor, o lo largo, en fin, todas esas características, yo las puedo, y puedo generar unas 4 o 5 variedades a partir de selección masal. Y esas 4 o 5 variedades que yo estoy formando masalmente, pues yo las puedo evaluar a través de mis análisis, un análisis estadístico, que me determine cuál de esas 5 es la mejor. Y una vez que tengamos identificados cuál es la línea mejor, entonces hace, esa es la que vamos a llevar a, o dar a conocer con los productores, para incluso hasta caracterizarla, registrarla, derecho de obtentor, y multiplicarla para su comercialización. Eso sería lo ideal de cómo se genera una población. Y pues eso es lo importante. Ahora bien, tengo otra forma de hacer mejoramiento genético, y esto es mucho, muy importante. Cuando nosotros queremos incorporar características de una planta a otra que no lo tiene, por decir así, tenemos una planta muy, de buen rendimiento, pero con tolerancia, con susceptibilidad al virus, a un virus específico que ataca mucho, mucho a estas plantas de Chile, y se identifica el tipo de virus que está atacando, y debemos de identificar plantas tolerantes a ese virus. Una vez que determinemos plantas tolerantes a virus, muchas de las ocasiones estas plantas no cumplen las expectativas de rendimiento, o a lo mejor de la forma del fruto, y decimos, pues es muy bonita la planta, tolera la enfermedad, pero no tenemos, no cumple con las expectativas del color, del picor, de la longitud, del diámetro, la planta en sí. Entonces, es ahí donde tenemos que incorporar un método que se llama hibridación. Este método de hibridación consiste en hibridar, en cruzar la línea que es tolerante al virus con la línea que es rendidora y que tiene características fenotípicas muy favorables para nuestros productos. Ahí es donde tenemos que hacer la cruza. Y ya una vez que se hace esta cruza, tenemos que llevar a las generaciones sucesivas. Tenemos que llegar después de la F1, que es la primera cruza, se autofecunda la planta, la llevamos a la siguiente generación, y en la siguiente generación se le denomina F2, y viene una segregación de la F2. Esta segregación me permite tener una gran cantidad de líneas y seleccionar aquellas que tienen tolerancia a virus y además tienen las expectativas de las características fenotípicas de la planta madre de la cual fue cruzada. Y ahí podemos nosotros ir seleccionando, sembrando esa generación F2, seleccionamos nuestras líneas para llevarlas a F3, seleccionamos otra vez esas líneas para llevarlas a F4, a F5, F6, F7, y ahí vamos seleccionando y evaluando esas líneas para llegar a obtener una línea o una variedad tolerante al virus y con características fenotípicas de alto rendimiento, de picor, de longitud del fruto, ancho del fruto, diámetro del fruto, lo que viene siendo el color, en fin, la cantidad de frutos que tiene por planta, en fin, todo eso lo tenemos que estar valorando en cada una de esas líneas. Es un trabajo prácticamente muy minucioso, muy delicado, muy específico, pero que definitivamente en el ámbito de mejoramiento pues es parte del trabajo y es parte de la dedicación que se tiene que hacer. Los programas de mejoramiento son prácticamente no es fácil hacer cualquier cruza. Imagínense ustedes que cualquier cruza que hagamos nos va a funcionar. No, pues todo mundo haría híbridos, pues todo mundo hace una cruza y ya tiene una... No, hay que ver la recombinación genética que se da de forma aleatoria y que tengamos nosotros plantas con esas características. Eso es lo complicado de llevarlo. Y así vamos eliminando, vamos generando líneas en cada... De la F2 decimos nosotros seleccionamos 20 líneas. En la F3 tenemos 60 líneas. En la F4 tenemos 120 líneas. En la F5 tenemos 200 líneas. En la F6 tenemos 300 líneas. Esas 300 líneas que tenemos en la F6 ya afortunadamente en F6 ya son muy uniformes esas líneas que fuimos seleccionando y ya podemos nosotros hacer una selección que se llama intra e inter. Intra porque nosotros hacemos dentro de la línea. Hacemos... Dentro de la línea nosotros seleccionamos plantas que sean típicas o características de las nocenos que ramos y lo inter entre líneas. Entonces esta selección entre líneas e intralíneas nos permite avanzar y de todas esas 300 líneas que tengamos estoy dando un número aleatorio pueden ser más o pueden ser menos pero esas 300 líneas que tenemos nosotros las vamos a seleccionar. Si decimos vamos a seleccionar el 10% el 10% de las líneas nada más. Ese 10% entonces quiere decir que nosotros vamos a seleccionar 30 líneas de las 300 30 líneas de las mejores que nosotros le vamos a llamar líneas élite que son las que cumplen nuestras expectativas y ya esas líneas seleccionadas son las que vamos a evaluar con diseño comparado con testigos comerciales que como son como en este caso vamos a utilizar las poblaciones originales porque no tenemos una población o un híbrido o un material una variedad mejorada y si no tenemos tenemos que comparar con las que los productores tienen y si hay alguna línea algún material ya comercial como semilla entonces debemos de ponerlo como testigo para nosotros compararnos y tener y saber que vamos a a tener ese éxito en el en el programa de mejoramiento y que vamos a sacar variedades que superan a las que andan ya en el mercado ese es el objetivo de hacer este tipo de selección pero una vez que tenemos nosotros la una vez que tenemos esa esas esas líneas ya evaluadas que se someten a evaluación hasta tres tres ciclos tres ciclos de evaluación porque tanto ciclo de evaluación porque es importante conocer este que esas con una evaluación podemos decir ah superaron a lo que son los testigos necesitamos tener por lo menos unas dos o tres evaluaciones más para tener certeza de las variedades que estamos sacando si realmente superan a las que andan en el mercado y en caso de que tengamos una que no logre superar a la del mercado puede ser que tenga su valor porque si es tolerante a enfermedades y la otra que anda en el mercado si no tiene la enfermedad te da buen rendimiento pero si tiene la enfermedad te baja el rendimiento entonces tú puedes decir no miren este material nuevo esta variedad nueva que estamos sacando es igual de rendidora o un poco menos de rendidora que las variedades que andan comerciales pero la ventaja que tiene que es tolerante a la enfermedad entonces no hay ningún problema y su rendimiento siempre será bueno siempre será adecuado siempre será este importante en este en este sentido entonces eso eso es lo bueno ahora qué vamos a hacer cómo cómo se hace estas evaluaciones las evaluaciones es importante hacerlas en su lugar en lugar donde se va a desarrollar lo que viene siendo el cultivo como tal si nosotros vamos a evaluar y hacemos las evaluaciones por decirmos así en Zapopan Jalisco porque aquí bueno aquí lo podemos hacer la investigación yo que tengo espacio ahí para hacerlo hacer la evaluación podemos hacer el mejoramiento genético ahí pero qué está pasando Zapopan no es denominación de origen y no se va a sembrar aquí entonces nosotros tenemos que hacer las evaluaciones justamente en la región en la región donde se va a comercializar la semilla justamente en la denominación de origen entonces puedo hacer yo en cualquier municipio con denominación de origen hacer las evaluaciones y entre más evaluaciones hagamos más certero son los resultados más este convincente es ese ese valor que tengo yo porque va a estar aprobado en diferentes ambientes recuerden que todos los materiales todos los materiales genéticos trátese de plantas o trátese de incluso hasta de humanos pues se adaptan a ciertas condiciones de clima y hay una respuesta hay una interacción con el medio ambiente esa interacción con el medio ambiente significa que si yo siembro en una parte y lo llevo a otra puede ser que haya una respuesta a ese medio ambiente que me baje el rendimiento nada más porque es otro ambiente de ahí que debemos de buscar materiales que sean estables que te respondan a cualquier ambiente tenemos que sacar materiales que te den buen rendimiento en el lugar donde se va a sembrar debemos de tener ese cuidado debemos de tener esa preocupación siempre el evaluar en lugar donde se va a producir en el lugar donde se va a cultivar y es por eso que ahí es donde se deben de establecer esas evaluaciones después de estar evaluando estos materiales de estar evaluando estos materiales entonces ya viene un proceso de dar a conocer el material porque este es un proceso de mejoramiento genético en donde el investigador es el que está trabajando con todo ese material pero debemos darlo a conocer ese producto nuevo ese producto que estamos sacando esa nueva tecnología y debemos de llevarla al productor y eso se hace a través de demostraciones agrícolas y estas demostraciones agrícolas se implementan en parcelas del productor ya no en parcelas experimentales sino en parcelas comerciales se hace parcelas demostrativas se hacen días de campo se invita a los productores de este cultivo para que vean valoren evalúen critiquen apoyen este den sus comentarios también favorables de que el material les gusta o no les gusta porque prácticamente es un nuevo producto que se va a dar a conocer y como tal debe ser evaluado y debe ser del gusto del consumidor que en este caso son los productores y también aquí el aspecto culinario el aspecto picor el aspecto sabor también se debe de contemplar porque esa es una de las razones de que el consumidor final debe de gustar debe de cumplir las expectativas y en esas demostraciones es justamente donde se da a conocer este producto después viene otra fase que se le llama validaciones estas validaciones se hacen ya en mayor cantidad de parcelas para validar su calidad para validar su material para demostrar que si está funcionando y que si está cumpliendo las expectativas y es de la forma que se hace en el caso de después de una vez que el material es aceptado por los productores y por los consumidores viene la fase de registro y derecho de obtentor en qué consiste esta fase tenemos que caracterizar estos materiales de acuerdo a una guía técnica desarrollada y avalada por la UPOP que es una organización internacional para la para el registro de estos materiales y esa guía técnica nos tenemos que apegar a ella hacer la descripción y la caracterización en dos ambientes para una vez teniendo esa información se llena un formato se somete a un comité evaluador o que analiza el expediente y ya se da el veredicto el visto bueno para que su registro y derecho de obtentor ahí se tiene una unos paquetes de estadística y de unos software que te determinan incluso la similitud o diferencia con otros materiales de esa misma de esa misma especie de lo que es este de chile yagualica o chile de árbol y ahí se puede identificar que si existe algún registro en otro lado qué similitud hay y qué diferencias hay y se tiene que recalcar las diferencias para nosotros podemos llenar ese formato y solicitar el registro y derecho de obtentor una vez que tengamos nosotros ya el registro y derecho de obtentor ya nosotros podemos comercializarla libremente y si alguien quiere reproducirla tendría que tendrá que pedir permiso al que tiene el derecho de obtentor y ahí hay acuerdos hay convenios de decir te vendo el material básico te vendo el material te vendo el material básico o no te vendo el material básico y me pagas regalias de acuerdo a lo que vendas o te vendo la variedad en cierto costo en fin ya ese es el arreglo que se llegue con el que tiene el derecho de obtentor y los que van a producir la semilla y si él mismo produce la semilla bueno pues ya está está asegurado y la puede incluso hasta registrar ante el SNICS para registrar lotes de producción para certificar porque se tiene la descripción se tiene la caracterización y se tiene el derecho de obtentor entonces tiene puede totalmente hacer su su lote registrarlo ante el servicio nacional de inspección y certificación de semillas para que pueda certificar su semilla imagínense que bien que lleguemos nosotros a tener a ese nivel y que podamos nosotros vender nuestras libras de chile de árbol yagualica con alta calidad genética fisiológica sanitaria y física y en donde tengamos una etiqueta del servicio nacional de inspección y certificación de semilla pues eso suena mucho muy interesante y ya podemos comercializar ese producto a quien lo desee sea para la denominación de origen o donde lo vaya a sembrar porque este se siembra no nomás en la denominación de origen en Nayarit se siembra mucho se siembra mucho este chile de árbol principalmente para la zona de Zacualpan y Huastla y Platanitos toda esa parte se ha sembrado chile chile este cola de rata definitivamente entonces tenemos este no necesariamente en denominación de origen y venderles una buena calidad de semilla y semilla certificada sería maravilloso sería maravilloso bueno este entonces aquí en resumen pues se lleva su bastante tiempo bastante tiempo lo que es el programa de mejoramiento vamos a hablar para sacar una variedad si trabajáramos dos ciclos por año nos lleva hasta seis o siete años si ya trabajamos ciclo por año hasta nueve o diez años el sacar una variedad de chile de árbol pero vale la pena porque este imagínense que hubiéramos empezado en el 2007 como se tenía el proyecto planificado ya nosotros estuviéramos comercializando semillas desde hace unos desde hace unos este tres o cuatro años o cinco años ya estaríamos nosotros comercializando esto entonces nunca es tarde para hacer este tipo de programa y definitivamente tenemos nosotros este pues esa posibilidad para quien quiera y desee pues tenemos nosotros ahí los cursos de capacitación para el mejoramiento genético para quien desee hacer hacer y desarrollar un programa de esta característica podemos tener vinculación con la universidad a través del centro universitario de ciencias biológicas y agropecuarias para este llevar a cabo este una sinergia entre los que quieren dedicarse a la producción o el mejoramiento genético y producción de semilla y que lo hagamos a través de la institucionalmente hablando y eso pues prácticamente es lo importante nosotros en la universidad tenemos esa esa posibilidad ya que dentro de los objetivos principales son la docencia la investigación y la extensión dentro de la extensión está la vinculación y la difusión de los resultados y la tecnología que ahí se genera por cierto tenemos alrededor de unas 60 colectas que están bien identificadas y se tienen su caracterización morfológica de lo que es nada más el fruto y se puede incrementar esa semilla porque está en banco de germoplasma para utilizarse en el momento que se que se necesite entonces este es un prácticamente un resumen de lo que viene siendo el mejoramiento genético vamos a ir a un corte y en un momento más regresamos ya para lo que es cómo se produce la semilla de este fruto regresamos en un momento es que esta semana en la hora nacional homenajeamos la trayectoria del gran César Costa les diremos todo sobre su música el cine la televisión y ahora su faceta como embajador de la UNICEF somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio así como piezas únicas y muy especiales amamos la joyería de plata por su calidad durabilidad y versatilidad además tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Shia Robland diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Robland o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde tú y yo tenemos una cita un programa donde encontrarás charlas entrevistas y música para ti recuerda nuestro invitado especial eres tú tardes de luna escuchando tu corazón no te lo puedes perder te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Dementes donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de Guanatos FM que te pierda un saludo un saludo en la señal de la noche en la señal en la señal Bueno, iniciamos con el programa, contamos hoy con la presencia de la licenciada Laura Sánchez, aquí la tenemos, ¿quién nos va a decir qué tenemos por aquí? Sí, Javier Arechica manda saludos para Semillas JS, saludos cordiales para este programa de agronomía. Ana María Sepúlveda manda saludos al programa desde León, Guanajuato, saludos por este gran tema del Chile yahualica. ¿Tienes más allá? Saludos al programa desde Oblatos, muy interesante el programa, ingeniero Sánchez, gracias. Joel Ramírez, saludos al programa Semillas JS, siempre con un excelente tema, Chile yahualica. Un saludo, Joel. Luis Enrique Valdés, saludos al programa de Semillas JS. Es un excelente agrado su programa, ingeniero, por ser auténtico con temas del campo. Bueno, pues qué bien lo que está interesante, le suena interesante. Luis Enrique Valdés, un saludo. Un saludo también para ti. Y pues acá tenemos lo que viene siendo, aquí dice Alexis Valdés, un saludo a Alexis Valdés. Dice, por medio de él, nos manda un saludo el ingeniero Aurelio Pérez. Un saludo a Aurelio y a Alexis que nos están escuchando o viendo. Bueno, la cosecha de lo que viene siendo el chile de árbol es un poquito el ciclo tardío. Estamos hablando del trasplante a la cosecha, son 90 días. Sin embargo, si hablamos nosotros del trasplante, de la época del siembra, el trasplante, pues a veces se puede llevar hasta los 120 días o quizás más. Entonces está algo, el proceso, su ciclo es algo largo porque cuando hablamos nosotros de chiles, los chiles generalmente son más cortos porque tenemos dos tipos de cosecha. La cosecha que tenemos es la madurez hortícola y la madurez fisiológica. Y resulta que en el caso de chile serrano, chile jalapeño, lo que son anajén o todo ese tipo de chiles, se cosechan con madurez hortícola. Quiere decir que están tiernos todavía. El chile, el chile yagüélica no se cosecha tierno. O sea, no es, no es una cosecha hortícola, sino es una cosecha a madurez fisiológica o que se tiene que cosechar ya seco. Esa es la diferencia con respecto a la mayoría de los chiles que se deja secar. Bueno, hay muchos, el chile guajillo, la chilaca y todo eso se deja. Entonces, es por eso que se prolonga un poquito más el tiempo. Hay veces hasta los cuatro meses o cuatro meses y medio. Precisamente por ser, este, cosecharlo ya en estado, en estado maduro. En estado ya, este, rojo completamente. Y como le llamamos nosotros, con madurez fisiológica, es madurez fisiológica la que debe de cosecharse. Es más o menos el tiempo que tarda cuatro meses y medio. Para la respuesta que, de la pregunta a la cual nos hicieron. Bueno, este, para la producción de semilla de chile de árbol, pues se tiene que, el mejorador tiene ya sus, identificada su variedad o sus variedades y tiene una pequeña cantidad de semilla. Es una pequeña cantidad, ¿por qué? Porque no se van a producir muchos kilos, este, por, precisamente porque no sabemos realmente si va a funcionar o no va a funcionar. De tal forma que, al momento que sabemos que funciona, pues tenemos un puñado de semillas. Es más, en cuestión de semilla de chile podemos llegar a hablar hasta de gramos, 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos de semilla genética. Que es la semilla del mejorador, que es la que tenemos que incrementar. Y para ello se hace una multiplicación de esa semilla, incrementando para tener lo que es la semilla básica. La semilla básica. Y muchas de las ocasiones esta semilla básica es insuficiente. No es suficiente como para que, para hacer, por lo que se incrementa, se hace un incremento más, se le llama semilla registrada. Semilla registrada y esta es la, este es la incremento. Y de esa semilla registrada ya brinca uno a la semilla certificada, que es la que produce ya para, con etiqueta, si es que se inscribe en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla. Si eso no sucede, nosotros podemos partir de la semilla básica. La semilla genética se multiplica. Si tenemos la semilla básica suficiente, nos vamos a lo que es la semilla declarada. Vamos a, vamos a explicar estas categorías. Entonces, para los que nos dedicamos a la semilla, este, sabemos bien y entendemos bien estos conceptos. Sin embargo, para el productor, este, se nos complica un poquito más darles ciertos datos por la cuestión de la complejidad de la producción de semilla. Pero vamos a dar de la siguiente manera. Tenemos nosotros un puñado de 60 gramos de semillas. Y esos 60 gramos me implica una buena cantidad de semilla, porque estamos hablando de que podemos llegar a tener hasta varios, varios cientos de semillas, porque son, son livianas. Entonces, tengamos cientos de semillas, pero sigue siendo poca. Esa es mi semilla genética. La incrementamos a semilla básica a tener ya unas dos o tres o cinco o seis libras. Y esas libras yo ya las voy a multiplicar. Y si nosotros queremos multiplicar esas cinco libras y ya las quiero comercializar, entonces partimos de que esa semilla básica se va a convertir en semilla declarada. No la registramos ante el Servicio Nacional, pero sí la incrementamos. Y esa calidad de semilla declarada debe de cumplir con los requisitos de calidad como si fuera certificado. Tiene que cumplir lo mismo. Una semilla declarada debe ser de alta calidad. Y se le llama declarada porque la ley así lo contempla. Si dice semilla, todas las personas pueden comercializar semilla, puede producirla un productor, una persona física, una organización o con lo que le llaman una persona moral. Esas pueden llegar a producirla e incrementarla. Y si no está registrada ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla para certificarla, entonces la van a comercializar como semilla declarada. Esta semilla declarada la contempla la ley, la ley de semillas en el artículo 33. Ahí viene cada uno de los puntos que debe de llevar la semilla que está en el mercado, expuesta al mercado. Y ahí vienen los datos que debe de llevar el nombre, el un, que sería chile de árbol, el nombre científico, que sería capsicun anum, el nombre, el nombre de la variedad, el nombre de la variedad. La variedad, si le vamos a poner ya Hualica 1, pues ya tiene su nombre. Entonces ya la empezamos a comercializar y debe de tener el domicilio de quien la está comercializando. Debe de tener el porcentaje de germinación, el porcentaje de semilla pura, la zona donde se puede producir este material. La altura de la planta, o sea, si es tolerante a enfermedades, o si es tolerante a enfermedades, tiene que llevar esas indicaciones, esas instrucciones. Si está tratada la semilla, si no está tratada, si está tratada, ¿con qué está tratada? Envasada, con su etiqueta y todo, para que una vez que anda en el mercado esa semilla, o esa semilla que anda en el mercado, pues automáticamente tengo yo ya la, la, a este, ¿cómo se dice? La certeza de que va a estar en buena calidad. Y ya la vendo yo como semilla, como semilla declarada. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros producir un, cómo podemos nosotros producir un, un lote, un lote de semilla? Bueno, primeramente tiene que ser un lote aislado. ¿Por qué aislado? Había yo comentado un principio que es una planta autógama, que se autofecunda. Sin embargo, quiero señalar que esta, esta, esta característica de autógama tiene esta variedad, se le llama autógama casmógama. Significa que abre la flor y lo se poliniza. El simple hecho de que abra la flor y se poliniza, hay cierto grado de que haya contaminación, porque es una planta entomófila. ¿Qué significa? Que andan muchos insectos en las flores. Y eso hace que muchas de las ocasiones lleve cierto grado de contaminación genética de una planta a otra. Y si hay un, un, la parcela de un chile jalapeño, por ahí se calocruza y tenemos nosotros contaminación. De tal forma que tiene que estar aislado ese lote de que no haya otra variedad sembrada a un kilómetro de distancia. Entonces es importante el aislamiento del lote de la producción de semillas. Debe de contemplarse en un suelo fértil. No, no lo podemos hacer la producción en cualquier cascajo, ¿no? Tiene que ser en suelo fértil. El suelo fértil debe de tener materia orgánica, aceptable. Debe de tener cierta característica de suelo franco con sus proporciones de arena, limo y arcilla para que se filtre fácilmente, que no se inunde, que no se anegue. Pero al mismo tiempo debe de tener cierta retención de humedad. Es para ello que se pide esa presencia de arenas, limos y arcillas. Y además la materia orgánica cumple una función muy sustantiva de retener humedad, de proporcionar micro, macro y micronutrientes. Y sobre todo el desarrollo de los microorganismos en el suelo, que es lo que da vida. Entonces el pH, el pH debe ser óptimo. La salinidad debe estar libre de sales. En fin, deben ser un suelo parejo, un suelo profundo. En fin, todas esas características las debo determinar para mi lote. Y sobre todo también que esté circulado para evitar problemas de daños por animales, de personas mismas que puedan causar algún daño en la parcela. Debe estar protegido. No debe haber sido sembrado chile de árbol en el ciclo anterior o cualquier otro tipo de chile. ¿Por qué? Porque aunque no aparezcan plantas, el problema es que cuando se siembra chile en ese lote, pueden llegar a quedar plagas, enfermedades, ahí en el suelo, las esporas de los hongos y puede transmitirse enfermedades de chile para la planta. Entonces definitivamente tiene que ser un lote que no haya sido sembrado para evitar ese problema de transmisión de enfermedades. Y sobre todo, pues es un lote que tenga riego. Sabemos nosotros que el ciclo es un poco largo de lo que viene siendo, que muchas de las ocasiones se empieza la siembra, los almácigos en el mes de mayo. Y se hace la plantación hasta finales de mayo, antes de que entre el temporal. Y definitivamente debe tener riego en ese lote. Esa es una de las características principales. Y tenemos nosotros aquí que ya viene después de que está sembrado el lote, pues bueno, tiene una serie de manejo. El manejo pues debe ser su fertilización base, una buena preparación de terreno, arrastreo, barbechos, un buen subsuelo para que le dé buena profundidad a la raíz. Recuerden que las plantas tienen la misma altura que tienen en la misma profundidad de raíz. O sea, así como lo ven ustedes, la parte externa está para la parte de enterrado. De tal forma que pues puede llegar a, si crece hasta 1.20, 1.30 la planta, pues tiene 1.30 para abajo de raíz. Entonces eso es lo importante que deben ser los suelos bien preparados y bien mullidos. Para que tenga un buen aprovechamiento de todo lo que hay en el suelo. Y sobre todo también de la humedad. También hay que tener cuidado con el control de plagas porque sabemos nosotros que si una planta tiene presencia de virus y tenemos plaga, pues eso no lo va a transmitir a las demás plantas. Por lo que hay que tener un control de plagas mucho, muy eficiente para evitar los virus. Debemos de tener también un control de malezas importante porque ahí puede ser un foco de infección para la transmisión de enfermedades o hospedera de plagas. Para que debemos de tener un control también de la maleza para tener nuestro cultivo limpio y todo lo demás. Incluso para la cosecha también es muy bonito cosechar un suelo limpio, libre de malezas. Y ya que tengamos nosotros todo ese manejo adecuado, pues vamos a esperar que madure en donde la mayoría de esos chiles ya van a estar rojos, de color rojo. Aunque hay unos que también da coloración naranja, pero no hay variedades. Sí existe dentro de la diversidad, pero no hay variedades de ese tipo. Pero bueno, una vez que llegue a su grado de madurez a cosecha, este oficiológica, lo vamos a cosechar para la semilla. Y debemos de seleccionar las plantas que van a formar parte de la producción de semilla, eliminando las que hay o cosechando solamente las, eliminando las plantas que no cumplan las expectativas. O, este, sacando, o cosechando nada más las, las, las que consideremos pertinentes. Y después de esta cosecha, pues viene lo que es el secado. El secado debe ser muy importante. ¿Por qué? Porque aún así que se cosechen en madurez fisiológica, aún contiene bastante fruto. Y si nosotros lo, lo envasamos o lo, lo apilamos, pues prácticamente vamos a tener, este, pudrición de los, es el fruto y obviamente la semilla. Es por eso que se tiene que asolear, se tiene que secar. Si no tienen secador, este, hay que asolearlo a la interteria, principalmente en el día destapado, en la noche cubierto, para evitar que agarre humedad y secarlo al sol. Si tienen secador, deben de tener mucho cuidado porque no se debe de secar a altas temperaturas, porque si sube más de los 40 grados centígrados, queman el embrión de la semilla y ahí estaríamos quemando, secando la semilla. Y ahí es donde tenemos nosotros esa situación. Y aparte, este, ya una vez, una vez secado, está seco completamente, entonces viene la extracción de la semilla. Esta extracción, pues puede ser triturado del fruto, este, para, lo trituran, para separar la semilla de lo que viene siendo todo lo que es el, que es la pulpa, que fue pulpa en su momento, que ya ahora es el pericarpio y endocarpio, que quedó ya seco. No separar de esta, la semilla, obviamente eso tiene que ser con mucho cuidado porque el polvito, el tocarlo con la mano y todo eso, tiene que ser protegido con guante, todo eso para, para que no tengamos problemas en nuestro cuerpo, para lo que es la capsaicina, que es capsaicina, que está prácticamente muy picosa y trae como conflicto también irritación de hojas, de ojos y de piel. Tenemos, debemos de tener mucho cuidado en la extracción, todo eso. Y después, por separación, por criba o por aire, pudiéramos nosotros separar lo que es la, la, la semilla y ya darle su limpieza para tenerla y luego después tratamiento y envasado. Entonces, en términos generales y en resumen, pues esta es una plática hasta cierto punto, pues este, lo más cercano a lo que viene siendo un mejoramiento genético y producción de semilla para el productor de esta planta. Y pues este, aquí le vamos a parar y vamos a ver si hay algún otro, algún otro, este, alguien más que nos haya, nos haya escrito. Creo que no. Bueno, pues este, quiero señalar que obviamente todos estos temas que se dan, pues es con... En el que interaccionar con el productor, con la gente de campo. Y pues es un programa de todos ustedes que me gustaría tener un poco más de interacción con ello para tener nosotros, este, pues este, una buena difusión del conocimiento y, este, en beneficio de lo que viene siendo el agricultor, que pues prácticamente es uno de los pilares fundamentales de cualquier país para la alimentación. Y como decimos en, en, en el campo, si no hay, si no hay productor, pues no hay alimentos. Entonces, eso es lo, lo más importante. Bueno, este, eh, si nos vemos el próximo, el próximo programa. Eh, licenciada Laura, no tenemos nada más comentario. No, ya gracias. No, entonces, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y, ingeniero Israel, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Hasta pronto. Este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad. Los esperamos.